Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Oigan, vamos a empezar este videito pidiendo disculpas por tenerlos tanto tiempo abandonados, pero ya estamos de regreso. Tuve que estar ese tiempo fuera porque me enfermé, pasaron unas cuantas situaciones aquí en mi casa que pues no los voy a aburrir contándoles todo. Nada más quiero decirles que ya estamos de regreso. Voy a empezar a subirles recetitas. Voy a empezar a retomar yo también el estilo de vida keto porque lo tuve que dejar porque me enfermé y me hicieron una serie de estudios donde yo tenía que estar consumiendo carbohidratos no permitidos dentro de nuestro estilo de vida. Así es que pues si gustas acompañarme en este proceso de bajar de peso, de estar con recetas saludables, pues aquí tienes el canal y si vas empezando, como quien dice igual que yo, a empezar otra vez con el estilo de vida, te doy la bienvenida. Y muchas gracias a todos los que estuvieron esperándome este regreso. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que tengo y pues vamos a empezar. Y si tú eres de los que pues lo que ves no te gusta, pues lo siento mucho. Así es que como les digo, les doy de nuevo la bienvenida a todos los nuevos suscriptores dándoles gracias a los que ya están por mucho tiempo aquí conmigo y ya de ahora en adelante vamos a tener de una a dos recetas o si puedo hasta más recetas por semana. Así es que nada más quería decirles eso y muchas gracias por esperarme. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Bye.